Perdí la cuenta de tus mentiras, perdí la cuenta de las veces que te perdoné, lleno más mi vida Ya se acabó, ya me da igual, haz lo que quieras y lárgate con quien prefieras ¿Qué más me da? Me traicionaste, una y mil veces me humillaste Te aprovechaste del amor que yo sentía por ti, me destrozaste Y ahora me voy, con un montón de sueños rotos Pero me queda el orgullo de que el amor que alguna vez fue tan solo tuyo Habrá de hacerlo para alguien que lo sepa valorar Muy pronto verás que todo, todo en esta vida se acomoda en su lugar Te extrañarás aquellos brazos que te hacían descansar Para entonces, habrá otro en tu lugar Y ya no más, se acabó Perdí la cuenta de tus mentiras, perdí la cuenta de las veces que te perdoné, lleno más mi vida Ya se acabó, ya me da igual, haz lo que quieras, lárgate con quien prefieras ¿Qué más me da? Me traicionaste, una y mil veces me humillaste Te aprovechaste del amor que yo sentía por ti, me destrozaste Y ahora me voy, con un montón de sueños rotos Pero me queda el orgullo de que el amor que alguna vez fue tan solo tuyo Habrá de hacerlo para alguien que lo sepa valorar Muy pronto verás que todo, todo en esta vida se acomoda en su lugar Te extrañarás aquellos brazos que te hacían descansar Para entonces, habrá otro en tu lugar Y por eso me enredo Habrá otro en tu lugar Habrá otro en tu lugar Habrá otro en tu lugar Revilla Records La marca de los éxitos ¡Muchas!